Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Hoy día en este punto de encuentro vamos a hablar de, a ver, de dos cositas en educación, porque después hay una tercera que la quiero dejar planteada solamente. Pero, a ver, partamos. Un proyecto de ley busca mejorar el traspaso de los establecimientos educacionales a los SLEP, Servicios Locales de Educación Pública. Busca desarrollar capacidades administrativas, financieras y pedagógicas en estos servicios. ¿Podría comenzar a mejorar la situación de los servicios? Y el otro es, a más de un mes ya de haber iniciado las clases de manera oficial, cerca de 880 estudiantes aún se encuentran sin matrícula escolar. Vamos a conversar con Armando Rojas, académico investigador de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, muy buenas tardes, un gusto igualmente. Y en primer lugar agradecer esta invitación para hablar sobre estos temas que están hoy en la contingencia. Sí, pues oye, a ver, veamos qué onda con esto de los SLEP. Hablemos primero del tema, de esta propuesta que hay para desarrollarla, para mejorarla. ¿Podemos conversar un poquito de eso? Sí, mira Miriam, quisiera decir inicialmente que, solo para recordar y dar un escenario, la Ley 21.040 es del año 2017 y tiene como objetivo desmunicipalizar el sistema escolar. Esto quiere decir que las cerca de 5.500 escuelas municipales van a ser administradas ahora, digamos en esta nueva figura que son los servicios locales. Y la ley estableció que fueran 70 servicios locales los que administraran estas cerca de 6.000 escuelas. Ahora bien, dada la magnitud de esta reforma, ha tenido una serie de dificultades en el proceso de implementación. Una de ellas es el tema de la administración financiera, la flexibilidad en la nueva gestión, digamos entendiendo que estos servicios locales se hacen responsables de dos o tres o cuatro municipios. Y eso sin duda es un desafío, ¿ya? Ahora, en este proceso de implementación nos hemos enfrentado a algunas trabas respecto a la gestión financiera principalmente y también al tema del foco en lo pedagógico dado estas dificultades que han ocurrido. Oye, cuéntame, a ver, el traspaso, yo sé que a lo mejor me vas a tener que dar un juicio de valor, pero el traspaso de estos establecimientos educacionales a una especie de servicio extra que no tiene la competencia para administrar en este momento, ¿es bueno? ¿Era mejor mantener el sistema, mejorar el sistema, controlar el sistema? Sí, mira, en general si uno habla de un sistema escolar, a mi juicio no es dable pensar que el sistema es perfecto en su conjunto o está malo en su conjunto. Eso significa que afirmar que desmunicipalizar el sistema se debió a que todo el sistema funcionaba mal es, a mi entender, un juicio apresurado. Y para eso basta ver los resultados de algunos municipios que siguen funcionando bien y en los últimos 10, 15 años su trayectoria y su gestión educativa así lo evidencia, ¿ya? Eso inicialmente. Ahora bien, pensar entonces sobre eso que la solución es implementar los servicios locales en sí mismo, yo también diría que es un juicio apresurado, ¿ya? Esto fundamentalmente porque de los servicios que hoy funcionan, hay algunos servicios que efectivamente, digamos, han funcionado bien, han logrado fortalecer su gestión, sin embargo, hay otros que sabemos qué servicios son que no lo han hecho bien. Y esto, a mi juicio, es un aspecto que tú mencionabas, Miriam, respecto a las capacidades del sistema, ¿ya? En el sentido de que, obviamente, digamos, administrar un DAEM, por ejemplo, que tenías a cargo 15 colegios con un número reducido de estudiantes, es muy distinto a administrar 80 colegios. Y eso requiere de capacidades que efectivamente respondan a ese enorme desafío. Oye, y respecto de eso, el tema de la administración que dices tú, justamente, veamos cómo es... De alguna manera, se dice que mientras los colegios van diciendo, van mostrando la cantidad de personas que tienen en los establecimientos, es el tema de cómo les pagan, cómo les retribuyen el tema del presupuesto. ¿Les jugó un poco en contra, o les está jugando en contra, la deserción escolar, el tema de la pandemia, que dejó mucha gente fuera, y que no volvieron, por ejemplo? Sí, sin duda, Miriam. Hay que recordar que el sistema de financiamiento, el sistema escolar chileno en la actualidad, es el sistema de subsidio a la demanda. Esto significa que hay una subvención, existen siete tipos de subvenciones aproximadamente, y es la subvención regular, en la que permite financiar a los establecimientos escolares de acuerdo a la asistencia de los estudiantes. Esto significa, lógicamente, que a menor asistencia, menos ingresos a los sostenedores. Ahora, considerando ese escenario que tú señalas, efectivamente, en el último año, la deserción ha aumentado significativamente en cifras que no veíamos en los últimos siete u ocho años, que es un factor muy importante y muy vinculado con la baja asistencia. Y por otro lado, y como efecto de la crisis sanitaria, notamos que la asistencia ha tenido también una merma, la que no se ha podido recuperar a los mismos niveles antes de la pandemia. Si sumamos ambos factores, la deserción escolar y la baja asistencia, eso repercute en el ingreso para los colegios, aquellos que reciben la subvención regular. Y en ese sentido, si uno mira las cifras del sistema, uno se da cuenta que, efectivamente, los servicios locales son de los sostenedores que tienen los niveles más bajos de asistencia, lo que repercute en poder gestionar, en el fondo, digamos, un mayor número de recursos. Oye, cuando, mientras estén ahora, que todavía están en muchos lugares, digamos, administrados directamente por las municipalidades, por ejemplo, tampoco han dado resultado muchas de las corporaciones de educación, ¿no es cierto? Siempre tienen problemas para, incluso para pagar sueldos, hay algunos que se han ido históricamente a huelga, ¿no? Así es. ¿Y tú crees que eso sería mejor con una administración externa? Bueno, en el momento en que se discutía este proyecto de ley en el Parlamento, cuando se presentaban qué beneficios, en el fondo, representarían para el sistema en su conjunto, uno de los argumentos que se daba era que al ser un servicio local de cuyo foco fuese únicamente educación, y no como el caso de los municipios que tienen otros giros, otras prioridades, iba a realizarse una gestión más eficiente, digamos. ¿Ya? Sin embargo, ya desde 2018 a 2024, hemos visto que eso no ha sido tan cierto en función de los datos que tenemos disponibles. Ahora, si uno revisa el proyecto de ley que tú comentabas recién, Miriam, uno de los focos que ahí se quiere explicitar es el posibilitar que los servicios locales tengan financiamiento no solo desde el nivel central, digamos a través de lo que es el presupuesto nacional, sino que también sean capaces de hacer iniciativas. Y esto seguramente, digamos, apunta al déficit en la asistencia, y por lo tanto, la posibilidad de establecer mejoras vinculadas como a la infraestructura y otros ítems más. Sí. Respecto a eso de las platas que podrían ellos administrar, además, por su cuenta, digamos, ser adquiridas por su cuenta, tengo entendido que se refiere más bien, por ejemplo, al riendo de las canchas, a así, no sé, por decir, voy a inventar a lo mejor una tontera, pero arrendar el patio, encarparlo para un matrimonio, no sé, estoy inventando algo, pero podría ser una fórmula para que algunos colegios hicieran otras actividades que les significaran luquitas? Yo pensaría más bien que esto es una posibilidad para vincularse con iniciativas territoriales. Por ejemplo, existen fondos regionales, hay fondos que se concursan, los que pueden, en el fondo, realizarse en alianza con instituciones de educación superior, a través de las cuales se pudiese llevar a cabo investigación, hacer levantamientos, iniciativas de mejora educativa, y en ese sentido, a través de esos mecanismos, esos dispositivos, tendría más sentido, a mi juicio, que los servicios locales pudiesen generar más ingresos. Claro, no, yo lo estaba exagerando y ha sido una caricatura, digamos, con el tema de arrendar el patio y hacer un matrimonio, pero sí a lo mejor se podrían hacer algún tipo de mancomunión con algún instituto, o, por ejemplo, de estudio, de tal manera de que pudiera hacer unas clases vespertinas, suponte, no sé, algo, ¿no? Usar los salones. Claro, hay una serie de iniciativas, siempre se habla de la brecha entre las instituciones de educación superior, superior, como las universidades y los establecimientos escolares, se pudiese avanzar y generar sinergia, de hecho, tenemos experiencias en que la sinergia entre alianzas entre lo público y lo privado son muy beneficiosas para el sistema escolar. Entonces, también, desde mi punto de vista, hay que ser flexible a instar de alguna manera a hacer estas alianzas entre lo público y lo privado. Ahora, ¿esas SLEP son con fines de lucro, o son personas que van a ser pagadas por el gobierno, digamos, pagadas por el Estado? Sí, es la segunda figura. Son organismos públicos que son autónomos. Es como para ser un símil. En el sistema de salud están los servicios de salud. El servicio de salud metropolitano tiene la misma figura y su propósito son mandatados a ofrecer un servicio de calidad en los establecimientos públicos. En buenas cuentas, esos dineros que ellos recibieran podrían ser solamente llevados a mejorar la infraestructura, a mejorar, por ejemplo, la calidad educativa, a hacer una biblioteca, a comprar implementos para gimnasia, para educación física. Eso es, ¿no? Sí, efectivamente, Miriam. Voy a agregar a eso que está la ley 20.845, que se conoce como la ley de inclusión, que establece 11 fines educativos. Estos 11 fines educativos son aquellos ítems en los cuales los sostenedores están habilitados en el fondo para reinvertir eso en los establecimientos, en la misma línea de lo que tú acabas de decir. Muy bien. Perfecto. Oye, vámonos ahora a la segunda parte que yo conversaba y que es un poco como escándalo en estos momentos, y es el tema de las matrículas que quedaron, tantos niños que quedaron sin matrícula, pero además ahora se agregó otra cosa que se han ido sabiendo luego de las investigaciones periodísticas. Específicamente hay que darle el crédito a El Mercurio, que hizo esta declaración, ¿no? En el sentido de que la plataforma que se está usando para el anótate en la lista, ¿no? Estaría siendo, primero, habría hecho una cosa rarísima, una especie de acortar camino un premium, ¿no? Un servicio premium que previo pago había que, existía de tal manera de hacer como un, acortar los plazos, avanzar más rápido, con lo cual se iba a las pailas lo del emparejamiento, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Miriam. Bueno, hay que recordar, en fondo, para el contexto, que el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, nace por la Ley de Inclusión, y el propósito que esto tenía era eliminar las barreras de discriminación y que todos tuviesen la misma oportunidad para estudiar en los colegios que ellos quisieran. Sin embargo, la experiencia nos muestra que no ha sido tan así en el sentido de que, si bien está este sistema, hay algunas restricciones que han llevado finalmente a que hoy, 2024, tengamos estudiantes sin colegio a esta altura del año, ¿ya? Eso también obedece a que, en mi opinión, no hay barreras, en el fondo, para permitir que se creen establecimientos que, de alguna manera, sean capaces de absorber esta matrícula o a estos estudiantes que están hoy sin colegio. Entonces, ahí hay dos factores. Uno es que hay más restricciones para que se pueda absorber esta oferta, y, en segundo lugar, estamos viendo que eso ha repercutido en que, bueno, hay que saber que hay un decreto que establece una relación entre la dimensión de las salas de clases y la cantidad de alumnos que la ley permite asistan a esa sala de clases y a esa escuela. Entonces, una posibilidad de evitar esta situación sería modificando ese decreto con el fin de que se pudiese habilitar más salas y, por lo tanto, absorber un mayor número de estudiantes. Eso sería una posibilidad. O lo otro sería, en el fondo, repensar el sistema o repensar esta idea de flexibilizar que se puedan abrir otros establecimientos con el fin de hacerse cargo de aquello. Ahora, obviamente esta situación genera que las familias se sientan muy inseguras a la hora de pensar que su hijo se pueda quedar sin matrícula. Y ya han surgido este tipo de cosas que estamos viendo hoy en la prensa, ¿no? Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Por una parte, ¿qué quiere decir, de alguna manera, en el fondo? Es que estamos llegando tarde a las políticas públicas de donde hay más personas, donde hay más población hoy día. Por ejemplo, en la zona del norte, ¿no? En la zona de Antofagasta, donde hay muchos, muchos niños que se han quedado todavía sin matrícula. Pero también hay una población que creció, indudablemente, en estos años, ¿no? Estamos llegando tarde a las políticas de, bueno, aquí hay más gente, por lo tanto necesitamos más supermercados, necesitamos más colegios, necesitamos más centros de salud, etcétera. Estamos muy, muy al debe en eso, ¿no? Sí, mira, hay que pensar que históricamente el sistema escolar en los últimos 10, 15 años ha tenido cerca de 11.000 establecimientos educativos y una matrícula aproximada de 3 millones y medio de estudiantes. Ahora, esas cifras están cambiando y, en razón de ello, la política debería dar respuesta a esto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que, en el fondo, repensar la geografía del sistema y eso implica, en el fondo, abrirse a la posibilidad a, en el fondo, abrir otros establecimientos que permitan absorber aquella matrícula. Eso yo diría que sería una ruta que nos permitiría, de alguna manera, enfrentar este escenario. Claro, oye, y la última, con respecto del tema de este que todavía está dando vuelta, esta investigación que hizo el Mercurio, y es que el ministro de Educación dijo que había sido entregada a la plataforma de la Notate en la Lista por una licitación a un tercero, ¿no? Pero resulta que, en la investigación que hizo el Mercurio, apareció que el servicio no se licitó, sino que fue contratado en forma directa, mediante un trato directo, a una persona que, además, estaba vinculada con la plataforma anterior, ¿no? De esta especie como de tómbola donde funcionaba el algoritmo. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, sin duda esto es una situación que llega en un momento muy complejo del sistema. Nos recuerdo en los últimos 10, 15 años que a esta altura del año haya tantos estudiantes sin colegio, y en ese sentido, esta situación, sin duda, nos obliga a repensar esto. El sistema escolar chileno es uno de los que tiene la mayor cobertura en la región, y por lo tanto, esto, en cierto sentido, genera tensión frente a ese punto. Ahora, sin duda, hay que seguir en el fondo, digamos, viendo el desarrollo de esta investigación, y si surgen, digamos, responsables, si se llega en el fondo a descubrir algo así, eso es sin duda algo que tiene que ser, digamos, investigado, y de manera tal de evitar que siga ocurriendo algo así. Sí, porque en realidad ahí hay unos entredichos entre ministros, actualmente, en que uno dice una cosa y otro dice que no existe, y otro dice que... Es verdad, ya lo bajaron, el botón del sistema premium que era para adelantar, etc., que te mejoraba, se supone, pero no mejoraba nada, era hacer para lo que la plataforma estaba creada, en realidad, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Se supone que era para hacer la pega, pero es que era el previo pago, ¿no? Y bueno, la ministra Vallejo sale diciendo que en realidad ahí había un negociado, en buenas cuentas, que no podía ser. Oye, pero, a ver, más allá del tema política, de los estilos ya flojos, etc., ¿qué va a pasar con esos alumnos que están en este momento sin colegio todavía, en el que ya ha pasado más de un mes que los demás están? Sí, efectivamente. ¿Qué pasa con los aprendizajes de esos alumnos? Porque nosotros, la verdad que la experiencia que tenemos de los egresados de los colegios no es muy buena. Yo creo que ustedes hacen investigaciones respecto del tema, ¿no es cierto?, de los resultados, no sé si medidos por los CINSE, por la gente que entra a la proactitud, por la comprensión de lectura, etc., pero los resultados no son buenos. Y además, a eso le quitamos un mes de que los chicos no están haciendo nada. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, sin duda, Miriam, esa situación que tú describes es sumamente compleja. Tenemos evidencia suficiente de que en la asistencia a clases es muy importante, más aún cuando estos estudiantes no han podido iniciar su año escolar, por las razones que ya hemos conversado, y además, si consideramos que estamos en un momento complejo de los aprendizajes, producto de la pandemia, de la crisis sanitaria, es sin duda algo que acentúa aquí. Y hay que pensar también que el Estado tiene como mandato el proveer educación a todos los niños y niñas. Y en ese sentido, ahí yo siento que es necesario buscar una solución muy pronta a este gran conflicto, dado que los aprendizajes hoy deberían estar en el foco de la discusión, y esto sin duda va en la dirección opuesta. Oye, además de eso, de faltar establecimientos, cupos, digamos, para estos estudiantes, ¿están faltando profes también? ¿Profesores? ¿Hay de menos? Sí, bueno, los datos que nos muestran algunos estudios indican que las tasas de abandono, que es como se conoce de los profesores, ha ido aumentando en los últimos años. Eso implica que, digamos, que se proyecta, digamos, un déficit de docente de aquí a seis años más, como dicen los estudios. Ahora, esto se enmarca en una crisis global, pero el sistema escolar chileno, en cierto sentido, siempre, digamos, ha ido un paso más allá. Así que eso también es un factor que es importante el considerar que ocurre con, digamos, con los profesores. Ya en el fondo para ir fortaleciendo los aprendizajes, que en definitiva es algo que permite que tengamos ciudadanos que en el fondo que puedan enfrentarse adecuadamente a la sociedad en la que estamos. Oye, a mí me ha llamado la atención, no sé si a ustedes dentro de los estudios lo han visto, me ha llamado la atención que últimamente han proliferado de alguna manera emprendimientos de profesores en que están armando sus propios, no digo colegios, pero armando como cursos o apoyo académico, esa es la palabra, apoyo académico online con los alumnos de tal manera de que entonces ellos están trabajando en su profesión pero en forma particular como era antes el profe particular que llegaba a tu casa y te ayudaba a hacer las tareas. Ahora hay un montón de emprendimientos de ese estilo que están dedicados a eso, incluso a revisar cuadernos, a revisar tareas, eso también es propio de que los profesores ya no están queriendo irse a los colegios sino que más vienen a hacer su propio emprendimiento. Bueno, sin duda la sociedad está cambiando. Perdón, ¿ustedes lo han notado también eso? Nosotros tenemos estudios vinculados a las tasas de abandono, de deserción de los profesores. Entonces tenemos identificadas algunas cifras al respecto que en el fondo muestran que algo está pasando. Hasta hace un par de años la matrícula de quienes querían estudiar pedagogía iba en una tendencia a la baja significativa y eso se revertió. No tenemos todavía claridad frente a eso a partir del año 2023. a partir del año 2023 en el que hubo un aumento sorpresivo de eso. Incluso se le dieron varios incentivos ¿no? El tema por ejemplo de ganar más de tener un incentivo económico las universidades bajaron sus niveles de ¿cómo se llama? de petición de alumno los cortes digamos los bajaron hubo una serie de incentivos pero no cuaja verdaderamente ¿no? Sí yo diría bueno a propósito de eso que las sociedades están cambiando la crisis sanitaria aceleró procesos vinculados a a la convivencia a las relaciones entre las personas y la sala de clases es un espacio en donde hay muchas interacciones ¿ya? entonces en ese sentido quizás este es un momento en el que deberíamos repensar los procesos que se llevan acá al interior de las escuelas y ahí seguramente surgen efectivamente situaciones de docentes que abandonan el sistema formal digamos y deciden emprender iniciativas que les permiten seguir con su vocación pero desde otro espacio claro que sí bueno muchas gracias te doy se nos está acabando el tiempo ya nos está avisando ahí que se nos acabe el tiempo le damos las gracias a Armando Rojas muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros nos aclaramos más o menos bastante digamos los temas de educación el tercero que me quedó es que en algún minuto tenemos que conversar sobre aquello de la educación no sexista que es un tema valórico muy fuerte que va detrás muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros Armando muchas gracias aquí que tengas muy buena tarde Miriam igualmente para ti igualmente para ustedes señoras y señores conversamos con Armando Rojas él es académico investigador de la facultad de educación de la universidad del desarrollo muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro de la universidad Gracias por ver el video.